Bienvenidos y bienvenidas. En este vídeo voy a hacer un análisis de Audible, la plataforma de audiolibros y podcast de Amazon. Deciros que todo este análisis que voy a hacer se va a basar en una experiencia y una opinión totalmente personal, pero que al final este vídeo tiene como objetivo principal el lograr despejar el mayor número de dudas para aquellas personas que estén dudando si pagar una suscripción, si probar el producto o no. Así que nada, espero que os resulte útil y voy a intentar desglosar pues todos esos puntos fuertes que he encontrado, que tengo que adelantar que son varios y algunos que me han chirriado un poquito más y que creo que hay que también nombrar. Si bien es cierto para muchas personas el reproductor puede resultar una parte de la plataforma poco importante en mi opinión debido a la naturaleza de Audible es una de las funciones más importantes y que esté tan bien trabajada es algo que tengo que valorar positivamente. Sin llegar a abrumar al usuario con un montón de opciones, con menús secundarios, consigue centrarse en aquellos aspectos que de verdad pueden aportarle valor al usuario a la hora de escuchar un audiolibro y los los deja accesibles 100%, algo que sin duda alguna me ha parecido magistral y que por esa razón voy a enumerar cuáles han sido esas funciones que yo uso a diario. La velocidad de narración es algo que nos encontramos en gran cantidad de aplicaciones, en el mismo YouTube lo podemos encontrar para la reproducción de los vídeos, pero creo que en Audible debido a los audiolibros tiene muchísimo sentido que esté. Además han conseguido implementarlo de una forma muy muy orgánica en mi opinión, ya que normalmente este tipo de reproductores que nos dejan ajustar la velocidad de narración se centran más en el multiplicador del 1.25, 1.52 y que al final son saltos muy pronunciados. Gracias a esta velocidad de narración vamos a poder personalizar nuestro audiolibro de una forma mucho más calibrada y a nuestro gusto, algo que se sin duda alguna yo he agradecido que tenga este multiplicador tan tan bien puesto. El temporizador de suspensión es una función realmente útil y que yo personalmente uso a diario, ya que muchas personas utilizan los audiolibros como una herramienta para que les entre sueño, para desconectar y que al final del día puedan escuchar y avanzar unos pocos capítulos o unas páginas en su libro favorito. En este caso creo que lo que nos ha pasado a más de uno es que mientras estamos escuchando el audiolibro nos quedamos sopa. Por eso la posibilidad de poder marcar cuánto queremos reproducir es algo que me parecía esencial y que cuando vi que lo tenía dije un 10 de 10. Por último tengo que nombrar la opción de clips que simplemente me parece una funcionalidad increíble. Muchas veces cuando tenemos un libro en formato físico unos les gustará o no pero esta práctica está bastante extendida el de llegar y subrayar una frase que nos ha interesado en tal página o nos queremos quedar con la copla de algo y le hacemos una marquita. Al final esto en el formato físico es algo bastante común y gracias a esta opción de clips vamos a poder quedarnos con lo mismo pero trasladado a un mundo digital y de una forma mucho menos intrusiva o digamos permanente. Otro aspecto a tener en cuenta es que muchas de las funciones que tiene amazon en sus fichas de producto como pueden ser las reseñas la información general del producto algunos detalles resumen de lo que es en sí las principales características en fin todo ello ha sido trasladado audio de una forma muy orgánica y que me parece que es necesario para poder orientar al usuario y crear un poco de comunidad de vidilla en lo que es la plataforma. Como podéis apreciar esta ficha de producto entre comillas cuenta con todo lo necesario el autor el idioma e incluso el acento del mismo los narradores las reseñas opiniones la duración la categorización algo realmente importante a la hora de hablar de literatura y las opiniones de los usuarios me parece que están muy bien acertadas en el sentido de que el baremo seleccionado es correcto general ejecución y historia tres partes que me parece que sin entrar en muchos detalles pueden ayudar a cualquier usuario a valorar si empieza un audiolibro o no y por último también ha heredado como no los clientes que vieron este título también vieron unas recomendaciones para que podamos tener un poco más de variedad y cosas pues digamos personalizadas en base a nuestra experiencia lo que hemos ido digamos disfrutando muchas veces cuando queremos buscar un contenido nuevo que se adapta a nuestras necesidades y no sabemos cuál el uso de los filtros puede resultar una de las opciones más interesantes y que pueden llevarnos al éxito en esta búsqueda por decirlo así en este caso creo que la opción que ha habilitado en el buscador audible está perfectamente pensada ya que más allá de lo que podemos pensar de categorías nuevas publicaciones también tenemos otras opciones como puede ser la duración algo que me parece realmente importante en estos casos oye queremos un libro que no sea muy largo o uno largo porque me da igual dependiendo de nuestros gustos pues vamos a tener esta esta opción para desplegar como veis muy bien implementada de igual manera para aprender idiomas el selector de idiomas es más que necesario y el acento algo que creo que para muchas personas resulta esencial el poder escucharlo en castellano o el latino neutro dependiendo de los gustos de cada uno y tener esta opción pues me parece también que es algo que tenía que nombrar si bien es cierto que yo la opción de biblioteca no la uso personalmente creo que es merecedora de una mención ya que cuenta con un montón de opciones para poder guardar nuestros audiolibros saber cuáles son los que ya hemos leído los que tenemos en progreso e incluso a aquellos que queremos leer y que no se nos tienen que olvidar porque los tenemos aquí en nuestra lista de deseos lo mismo que encontramos en el amazon de igual forma también hay que destacar que podemos categorizar por autores por colecciones por géneros y esto es genial ya que se nos crean como mini listas de reproducción para que sepamos un poco qué es lo que estamos leyendo qué organización podemos tener ahí en nuestro perfil y de la misma manera pues tener un pequeño resumen de lo que es nuestra experiencia en la plataforma algo que para muchas personas este tipo de estadísticas pues resultan muy interesantes de consultar por último tengo que hablar de lo que es la variedad en audible un aspecto bastante subjetivo ya que si nos encontramos lo que nos gusta la variedad va a ser mucha pero si no encontramos concretamente un libro o un podcast pues puede ser que no lo valoremos como algo positivo es muy subjetivo como digo pero si me gustaría destacar que por ejemplo en esta misma búsqueda que he realizado de drácula las opciones del mismo libro son muy 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 extensas obviamente estamos tratando de un best seller de un título con mucho renombre pero que pasan con muchos otros esto lo que nos va a permitir es poder tener el mismo libro en distintos formatos con distintos narradores con distintos tipos de acento lo cual creo que es algo que nos va a permitir pues personalizar muchísimo mejor nuestra experiencia y decidir cuál es esa versión del mismo libro que de verdad nos gustaría escuchar en los aspectos cuestionables tengo que nombrar algo que no deja de ser muy superficial y que sinceramente no va a enturbiaros en lo que es en sí la experiencia de uso sin embargo pienso que podían haber trabajado un poco más las directrices a la hora de crear estas carátulas estas previews de todos los libros o portadas que podemos también denominarlo así como podéis apreciar en este se ha creado una especie de banda amarilla con unas características que tienen todos los contenidos que son exclusivos pues esto mismo pienso que podían haberlo creado con todos ellos marcar unas directrices unas normas a la hora de subir la portada podría ser una solución para que no parezca todo pues muy diferente y que tuviera un poco más de coherencia visual como veis nos hemos ido a la versión de ordenador para hacer crítica de lo que es en sí la funcionalidad y la usabilidad que tiene esta versión si bien hablábamos de todas las virtudes que tenía audible en dispositivos móviles en desktop es horripilante por lo menos lo que respecta al reproductor no puede ser que si teníamos esas funcionalidades tan chulas nos encontremos de que si le damos a escuchar ahora nos saque una nueva ventana y nos salga esto con todo lo que conlleva a la hora de tener el audiolibro en el caso de que queramos modificar algo de que queramos atrasar adelantar me parece que esto es para nada funcional podemos decir vale se nos queda minimizado y no molesta pero sinceramente pienso que el acabado deja mucho 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 que desear por último tengo que hablar de un aspecto que me parece realmente criticable que deberían solucionar no se pueden permitir de este tipo de cosas ya que como veis he puesto el ejemplo una vez más de drácula un exclusivo de audio web la narración y cómo está grabado este audiolibro es magistral en su acabado sin duda alguna yo lo he disfrutado mucho pero no puede ser que bajemos para abajo y nos encontremos lo siguiente y es que faltan capítulos y es una realidad algo que pasa en otros tantos y que sinceramente si estamos vendiendo un contenido como exclusivo debería tener una calidad superior ya que estamos hablando de una plataforma de pago así que este tipo de cosas tendrían que trabajarlas para que no volvieran a suceder en conclusión tengo que decir que como usuario de audible durante unos meses he disfrutado muchísimo de su contenido y me gustaría volver a destacar la experiencia de usuario que tiene la aplicación orientada a dispositivos móviles especialmente la parte del reproductor es una auténtica maravilla y está perfectamente adaptada a los usuarios finales y a las necesidades que estos pueden tener cuando consumen los audiolibros sin embargo también no hay que olvidar que tiene algunas partes la aplicación y en sí el contenido y la estructura en la que se organiza el mismo que a mí personalmente me chirrían un poco además hay algunos fallos groseros en algunos audiolibros que pienso que deberían estar optimizados y que no se pueden permitir especialmente con grandes títulos si te ha gustado el vídeo no olvides que puedes apoyarme con tu like suscribiéndote al canal y siguiéndome en las redes sociales si quieres dar un pasito más puedes apoyarme en mi perfil de patreon me despido y nos vemos próximamente con más contenido literario